de Miguel Hernández de Miguel Hernández, andaluces de Jaén andaluces de Jaén andalu de Jaén andalu de Jaén c'est une chanson qui est basée sur une question fondamentale elle veut que ceux qui ramassent les olives ceux qui ont planté les arbres ceux qui les soignent, ceux qui les travaillent elle veut montrer cette chanson que c'est à eux les oliviers alors il demande la question à qui sont ces oliviers andaluces de Jaén alors les oliviers sont ceux qui les travaillent andaluces de Jaén aceituneros altivos decidme en el alma ¿quién? ¿quién levantó los olivos? andaluces de Jaén andaluces de Jaén no los levantó la nada ni el dinero ni el Señor sino la tierra callada el trabajo y el sudor unidos unidos al agua pura y a los planetas unidos los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos andaluces de Jaén andaluces de Jaén aceituneros altivos decidme en el alma ¿de quién? ¿de quién? de quién son esos olivos andaluces de Jaén andaluces de Jaén andaluces de Jaén cuantos siglos de aceituna los pies y las manos presos sol a sol y luna a luna pesan sobre vuestros huesos Jaén levántate brava sobre tus piedras lunares no vayas a ser esclava con todos tus olivares andaluces de Jaén andaluces de Jaén aceituneros altivos decidme en el alma ¿de quién? ¿de quién son esos olivos? andaluces de Jaén andaluces de Jaén